¡Qué maravilloso ver que la obra de Conflicto Navarro! Mis amigas, mis amigos, como siempre es un gusto y un privilegio estar con ustedes. Y bueno, me parece muy interesante cómo ha ido evolucionando este canal. Y ha sido gracias a ustedes. Originalmente a mí me llamaba la atención mucho las películas del llamado Cine de Oro Mexicano. Y bueno, pues motivado por mi esposa y por mis hijos, empezamos a hacer estos videos. Hablando pues principalmente de las actrices y de los actores famosos. Pero como les he pedido que escriban ustedes los personajes que quieren conocer. Pues me han escrito la verdad una gran variedad de personajes de diferente índole. Es así que hemos hecho videos también de directores, también de músicos, cantantes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un empresario radiofónico, de Rafael Cudberto Navarro. Es un personaje que realmente debería ser más conocido y reconocido. Normalmente cuando hablamos de la radio en México, hablamos principalmente de la XCW y de Emilio Azcárraga. El primero, Vida Urreta, luego Milmo y ahora Jan. Bueno, el caso es que don Rafael Cudberto Navarro se enfocó más al interior de la República. Él creó la famosísima RCN, Radio Cadena Nacional, que si ustedes lo analizan, también son las iniciales de su nombre. R de Rafael, C de Cudberto, N de Navarro o Radio Cadena Nacional. Y bueno, logró tener y logró afiliar una cantidad impresionante de radiodifusoras en todo el país. Pero sus méritos no quedaron ahí nada más como empresario. Podemos hablar muchísimo de él hasta que me avise mi esposa que ya tengo que cortarle y me dice que ya. Bueno, lo importante es que en el video se van ustedes a enterar de muchos detalles muy interesantes. Vamos a verlo. ¿Qué fue de Rafael Cudberto Navarro? Creador de Calimán, el hombre increíble y de la cadena RCN. Calimán. Su nombre completo era Rafael Cudberto Navarro Huerta. Nació el 20 de marzo de 1917 en León de los Aldama, Guanajuato. Fue un comunicador extraordinario, visionario de la radio en sus albores y un gran empresario. Fue el fundador de la legendaria Radio Cadena Nacional RCN, que marcó historia en el mundo de la comunicación de México. A partir de él, la Radiodifusión Nacional fue promotora comercial y vehículo de entretenimiento e información, comenzando a adquirir un nuevo ritmo. Radio Cadena Nacional producía entretenimiento que presentaba gran variedad de contenido, siempre con la misión de difundir los valores del mexicano, entretener y llevar al radioescucha a los lugares más insospechados de la imaginación. Entre las cientos de series producidas por Radio Cadena Nacional se encuentra el clásico drama Doña Bárbara, protagonizada por la estrella del cine mexicano María Félix, la primera mujer fatal. Así como El ojo de vidrio, escrita por Rosendo Ocaña, transmitida en México y en varias ciudades de Estados Unidos, que trataba sobre la historia caótica de Porfirio Cadena. Una serie que consagra a la radionovela como promotora de la cultura y la forma de vivir al norte de México a mediados del siglo XX. Además, creó Bodas de Plata y Rayo de Plata. Cabe mencionar la futurista serie Starman, creada a finales de los 70, pero situada en el año 2035 en una tierra poblada por infrahumanos. Serie protagonizada por Eduardo Liñán, una de las voces que forjaron el mundialmente distinguido doblaje mexicano, quien interpretó a Superman en la clásica serie animada Los Superamigos, entre otros personajes. En cuanto a la música, Rafael Cudberto Navarro tenía una especial predilección por las canciones del Flaco de Oro, por lo que creó el exitoso programa Club de Amigos de Agustín Lara. Otro compositor mexicano que gozó de la admiración del señor Navarro fue su paisano José Alfredo Jiménez, cuyos éxitos fueron alcanzados en gran medida por la difusión de Radio Cadena Nacional a lo largo de todo el territorio mexicano. Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, María Victoria y Lola Beltrán son otros de los célebres intérpretes que también obtuvieron el apoyo de este ilustre hombre de radio. La serie más popular realizada por Rafael Cudberto Navarro fue Calimán, el hombre increíble, la cual creó junto con Modesto Ramón Vázquez González, autor, guionista y escritor cubano, con quien trabajó en Radio Cadena Nacional y fundó promotora KSADCB. Calimán inició como un programa de radio el 16 de septiembre de 1963 por Radio Cadena Nacional en México, América del Sur y el Caribe. Los actores y reparto fueron Luis Manuel Pelayo en La Voz de Calimán, Luis de Alba como Solín, Isidro Olase en La Narración y Marcos Ortiz en La Dirección. Los guiones estuvieron a cargo de Víctor Fox, seudónimo de Héctor González Dueñas, sobre argumentos de Rafael Cudberto Navarro y Modesto Vázquez. A la fecha existen más de 30 series con miles de capítulos de media hora que han sido transmitidos y vueltos a transmitir en innumerables ocasiones y en muchos países. Calimán tuvo mucho éxito en México, escalando a toda Latinoamérica. De hecho, se afirma que había países que suspendían actividades mientras la frecuencia radial tenía sus aventuras al aire. Cuando nació Calimán, la radio y el cine mexicanos estaban dominados por argumentos violentos. Esta serie, en cambio, recurrió a lo que los creadores llamaron violencia blanca, sin tantas armas. Calimán solo llevaba una daga, la cual, en sus propias palabras, no era un arma, sino parte de su atuendo. Las aventuras más exitosas de Calimán incluyen Los Profanadores de Tumbas, Las Momias de Machu Picchu, Calimán contra el extraño Doctor Muerte y El Valle de los Vampiros, entre muchas más. La producción mostró genialidades técnicas para su época, con efectiva música y efectos sonoros selváticos, en donde abundaban rugidos, cantos de aves, el fluir de ríos, del viento, ramas entrechocando, etc. Además de timbales, platillos y maderas, todo realizado con una gran creatividad y sólidos argumentos. Calimán era un hombre de gran poder mental, estructura física de imponente musculatura y un sentido del honor sin igual. Perteneciente a la dinastía de la diosa Cali. Solín, escúchame, escúchame. Como un rebelde político, un luchador social, un guía espiritual y un defensor de causas justas, Calimán, llamado el hombre increíble, no podía sino tener seguidores en cada radioescucha. Rafael Cudberto Navarro es considerado como uno de los pilares de la radio latinoamericana al contribuir con grandes aportaciones. El gran visionario y empresario murió el 29 de julio de 1990 a la edad de 73 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.